Hoy chavales, os voy a traer la mejor clase del CAR Ya muchos de vosotros me la habéis pedido por los comentarios que subiera la clase de este pedazo de sniper O sea que hoy vais a tener la mejor clase del CAR En un futuro tendréis una clase más pro, una clase más pro player del CAR Pero bueno, ahora vais a tener esta Y luego solo deciros que si queréis dejarme también abajo por los comentarios clases Y que suba un vídeo de vuestra clase, pues dejármelo abajo por los comentarios O sea que nada, eso Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Manorín, espero que todos estéis de puta madre Y hoy vamos a crear la mejor clase del CAR Lo más seguro es que de fondo estaréis viendo gameplays Mientras que voy comentando los accesorios Y después pues veréis, creo, una partida de Battle Royale Que no sé si pondré lo mejor en momentos o la pondré completa, no lo sé Lo primero de todo, vamos a poner un silenciador monolítico Ya sabéis que yo siempre pongo silenciador en todas las armas Y sobre todo, este silenciador es especial porque nos da más alcance Como estáis viendo nos da más precisión Nos quita movilidad, pero bueno, ahí está Entonces nos salimos en el minimapa Y esto está muy pero que muy bien Segundo accesorio, vamos a utilizar el tercer cañón de todos Que es el singular personalizado de 70,1 centímetros Que es el cañón que más alcance, velocidad de bala y control de retroceso Nos da, todos los demás que estáis viendo pues también nos dan más o menos lo mismo Pero como estáis viendo en las estadísticas, pues este cañón nos da muchísimo más alcance Y esto nos renta bastante en Warzone porque podemos hacer más daño a más distancia Tercer accesorio para apuntar un poquito más rápido Vamos a utilizar un láser táctico Yo os lo juro chicos que con este láser táctico me siento cómodo jugando Porque es el car, no es una x50 y no es una hdr Es un sniper que nos sirve para matar en distancias medias y lejanas Pero más para esa media entre medias y lejanas Pues ahí, en plan es un sniper para ir un poquito rápido y tal Cuarto accesorio, vamos a utilizar una mirilla óptica de zoom variable Que es la última mirilla de todas O sea que chicos, tenéis que piciar muchísimo para sacaros esta mirilla Si no queréis esta, que es la de zoom variable Mi recomendación es que utilicéis también la de zoom normal Que sería esta, que sinceramente tengo este modelo y me encanta Y último accesorio, vamos a utilizar una culata Que sería la de peine de precisión ST Ball Que nos va a dar más estabilidad Es decir, que la mirilla no se nos va a mover tanto Así porque sí, sí que es verdad que podemos contener la respiración Y la mirilla no se nos va a mover, ¿vale? Mi recomendación sería utilizar la primera culata Si no queréis utilizar una culata porque ya el kart de por sí no se mueve tanto Podéis decidir quitar la culata y ponerle prestigitación Para poder recargar más rápido y ir un poquito más a saco Os lo digo porque solo tenemos 5 balas de cargador Entonces 5 balas, un sniper que mata más o menos de 2 a 3 balas Y una en la cabeza, pues oye chicos Matamos de 3 balas, fallamos una y la otra se nos pide también a cuenca No tenemos balas para matar al siguiente enemigo O sea que mi recomendación también es que si no queréis culata Pues poner prestigitación O sea que nada, eso Comparte si te ha molado esta clase Deja un pedazo de like y ahora dentro partida Enemigo de Ascendiente Enemigo de Ascendiente Cuidado que hay gente que ha caído eh, Javi Hay gente, ah que es que tengo una clase de multijuad, no es que una puta Ven aquí, ven aquí Hay un cofre Subo arriba y lleva las Toma, toma, toma No de esas He tirado No, pero no de esas Ah bueno, si de snipers, si, me vale, me vale Gracias Tío, dinerillo eh Esta clase es muy muy cómoda Me he chido, bro, que aquí hay gente Por lo que has dicho Si, he visto uno caer Yo creo que aquí el helicóptero y yo creo que lo han remontado O puede ser Esto es que no tengo una calle, tío, brother Esto está sin tear No tear esto Placas Las placas Tienda, todo aquí tienda Voy a pillar caja de armamento, ¿vale? Para la munición, toma, Javi munición Hay gente allí Podemos ir para allá Mira, bro, todo esto Míreme Oh, que buena esa Oye, gente Este loco No te silenciadores Con el sniper, si puedes Sí, pero no llego Tengo un jodido card con un cair es imposible al día siguiente a tomar por culo a tomar por el culo ala tu casa bro no jodas pero como has apuntado después tu la miras para arriba a 30 metros para arriba tu a tomar por culo sabes emprendo yo a tomar por culo vamos chill de la zona pero vamos chill he pasado la vale vale si no sube no se han visto no se han visto esperate esperate vamos por la montaña mira por aqui si espera ten cuidado que no van a disparar te escribes a ti como mira aqui ya no nos hacen nada no 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 nos esta apuntando al pago aqui ya estamos chill hay no esta fuera uye 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 como des inri oks ir right vale esta tocao no tiene 협z o balas esta tocadisimo tiene mas balas que yo que se tu venga tu por este lado En todo el río Me gusta, ¿eh? Pero ¿dónde nos podemos esconder? ¿Aquí dentro o tú? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero, pero, pero Cuidado, bro, bro Eh... Vente, vente, vente Métete para adentro No, acá hay uno ¿Pero a ver? Vale, uno ha batido Ha batido pero me han metido Un francazo del otro lado Vale, eh, tengo un burlaje Da igual Ah, vale Hay un pavo campeando Con HDR Bro, what the fuck En un momento, tío En resumidas cuentas Somos demasiado malos Ha, ha, ha